Y por otra parte, Delfín también prepara su partido ante Liga de Quito. Sí es cierto que Liga viene jugando partidos de semifinales, que viene obviamente mentalizado en lo que será su compromiso ahora de una final de la talla de Copa Sudamericana, pero tienen al lado o delante un equipo como Delfín, que espera todo lo que tiene dentro de sus filas para enfrentar al equipo Albo. Delfín demandará de local ante Liga de Quito este domingo por Liga Pro. Para este duelo recuperan a su goleador Facundo Castelli, quien espera aprovechar el factor localía para sumar la victoria. Tenemos un partido dificilísimo ahora con Liga. Lo bueno es que jugamos de local, que sabemos que acá tenemos una localía fuerte. Seguramente tendremos un lindo espectro de culo. Este duelo también marca el choque de dos centros delanteros que llegan marcando con sus clubes. Me tocó marcar los primeros partidos. A Pablo le viene tocando también marcar, marcador en Sudamericana. Y es muy importante para nosotros vivir de eso. Así que seguramente que también salga un lindo espectáculo en eso. Para el argentino no existe presión para el equipo que pelea por estar en la final y mantiene la ilusión de campeonar o llegar a puestos de Copa. Creo que la presión la tienen otros equipos que están constantemente obligados a eso y nosotros hoy estamos demostrando ser también una sorpresa. Estamos todos entusiasmados porque vemos que las posibilidades están. Todavía estamos en carrera. Tienen siete partidos que van a ser sin duda durísimos, pero que lo podemos sacar adelante. Vamos a pelear hasta que las posibilidades se agote. Vamos a pelear para estar allá arriba. Luis Morán, TC Deportes.